Comprendo una vez más por qué la Asamblea Nacional actual es una de las instituciones más desprestigiadas que tiene este país. Venir a vociferar nombres y actuaciones que ni siquiera el sistema de justicia de los Estados Unidos presentó porque no existía, es un acto de sublime irresponsabilidad. A estos diputados les dieron el papel del que se inicia en las escuelas de sicario, tiene que ir a matar a un familiar querido para demostrar que sirve para eso. A eso han venido estos diputados, para congraciarse con el imperio norteamericano. Para demostrarle a los Estados Unidos que los voceros de la derecha en este Parlamento son más arrastrados que los mismos del sistema de justicia que ellos controlan. La historia de la humanidad está plegada de acciones y hechos donde los Estados Unidos para someter a los pueblos, para imponerles su voluntad, los satanizan, los criminalizan, los estigmatizan de narcostados, de terroristas, violadores de derechos humanos, de corruptos y de dictaduras. A la revolución bolivariana le aplican los cinco métodos de esa receta. Y ahora arremeten contra estos pobres muchachos solo porque no tienen la capacidad real de vulnerar a la revolución bolivariana. Que el gobierno de los Estados Unidos haya hecho ese burdo montaje con la DEA es una demostración de que no pueden contra la revolución bolivariana. Y que la derecha reaccionaria lo incluya en el orden del día hoy, así estarán de mal. Que tienen que utilizar estos ruines artilugios para ver si logran criminalizar a la revolución. Pero es que el gobierno de los Estados Unidos no tiene moral en la lucha contra el narcotráfico. Si aquí en este planeta hay un narcoestado, se llama los Estados Unidos. Todos los años ingresan a los Estados Unidos, según el informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico, que es un documento de dominio público, 570 toneladas métricas de cocaína. Algo así como 250 contenedores. ¿Por dónde entran? Si un ciudadano quiere pasar la frontera a pie y lo cazan hasta las patrullas fronterizas. Ah, porque allí hay un narcoestado. ¿Quién ha escuchado a través de algún medio de comunicación un cartel en los Estados Unidos? ¿Quién recibe esas 570 toneladas métricas, la distribuye en los 52 estados de la Unión, la embolsa en papeletas y en pitillos para 28 millones de consumidores y nadie ha descubierto un cartel en los Estados Unidos? ¿Alguien ha escuchado una incautación de droga en los Estados Unidos? Nunca. Y lo que es más grave aún, entonces el cartel de droga más grande de este planeta se llama la DEA, la misma que le hizo el montaje a estos muchachos. La DEA a través de su mecanismo de entregas vigiladas y controladas establece los parámetros para el trasiego de la droga hacia los Estados Unidos. Y si un informante, un informante aporta y se logra incautar, ¿sabe cómo le paga la DEA? Con el 15% de la droga. Por lo tanto, todos terminan en el negocio porque ese 15% tienen que venderlo. Una sociedad de cómplices fue creada. Esas razones llevaron a nuestro comandante Chávez a la sabia y ética decisión de salirnos de la DEA porque ese es un círculo mafioso. Pero además de ello, aquí hemos escuchado hablar de Colombia. Recientemente, Colombia fue un referéndum por la paz. Y la derecha internacional, no solo la venezolana, sino en América Latina, bajo el auspicio de los Estados Unidos, se montaron en la promoción del no, es decir, que no querían la paz. Si no ganó la paz en Colombia, ¿quién ganó? Lo escuchamos en este debate, pero lo leemos a diario, que el tráfico de droga en Colombia lo tienen los movimientos guerrilleros. Por lo tanto, si ganó, si ganaba el sí, se pacificaban los movimientos guerrilleros y se resolvió el problema del narcotráfico. Al ganar el no, ganó el narcotráfico. Todos con el narcoparaco Uribe al frente, que auspiciaron el no, trabajaron para los carteles de la droga. Además de ello, ¿cómo explicar que Colombia tiene siete bases militares norteamericanas y el éxito que se endilgan las bases es que en una operación Yunque-Martillo salieron de dos puntos y lograron encontrarse la fuerza demostrando que no existían los movimientos guerrilleros? Surge otro interrogante. Si no existen los movimientos guerrilleros en ese rastreo o peinado de zona con las fuerzas armadas de los Estados Unidos, no consiguieron las 110 mil hectáreas de cocaína que están sembradas allí. El presidente Santos y antes de él Uribe vociferaban a los cuatro vientos que la guerrilla se encontraba en Venezuela porque ya no tienen territorio. Entonces, ¿quién tiene los cultivos de la droga? El informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico establece, ya concluyó, vicepresidente, establece que el 80% de la droga que se produce en Colombia sale por el Pacífico. Si Venezuela no tiene costas en el Pacífico, ¿cómo es que aquí vienen diputados a hablar de 300 toneladas métricas? Colombia produce la droga, la consume Estados Unidos, y la culpa es de Venezuela y los venezolanos. Así estamos. Y en el caso en cuestión, bueno, basta revisar el caso. Primero, ¿dónde está la droga? ¿Dónde está la droga? Que la droga estaba en un galpón en Haití. No, no estaba allí. Que la droga entonces estaba en una embarcación en República Dominicana, no estaba allí. Y en el juicio, no la presentaron. Para que exista una ruta del narcotráfico se requiere una organización de origen, una organización de trasiego, y una organización de destino. No fue presentada en el juicio, porque no existe. Concluyo diciéndole, ¿qué hay detrás de todo esto? Someter a estos muchachos, a crispación, a una guerra psicológica, decirle que les van a meter cadena perpetua, para que después aparezca el policía bueno, y fírmeme aquí un plan de protección, para que acuse al compañero presidente y a la primera combatiente. En conclusión, nosotros podemos decir, ante esta vileza, ante esta bajeza, que lo que hay contra estos muchachos es una coño de madrada, y ustedes son cabrones de eso. Tiene la palabra el diputado Teodoro Campos. Teodoro Campos. Gracias.